En la madrugada de lunes de la semana en curso, encontraron el cuerpo sin vida de Alex Padilla Reyes, mejor conocido como Alex Capital. La Policía Nacional señaló como los responsables de esta muerte a Jeffrey Antonio Ventura, mejor conocido como El Mello, Yeuripulán Pampusta, Cacón, y a Robinson Rafael García, Vivi. Esto se entregaron a las autoridades policiales para los fines de investigación que aseguran no son responsables del hecho que se le imputa. De acuerdo con el informe ofrecido por la Policía Nacional, tanto el oxizo como los acusados de darle muerte poseen varias fichas por diferentes delitos, entre los que figuran homicidio, robo, porte de armas ilegal, entre otras más. Joanny Cordero, LITM, su noticiero regional. ¡Gracias!